Tócame la campana María, tócame la La campana de la patoria María, tócame la Mañana por la mañana, cuando suena el primer break Yo me salgo disparado a comerme un coffee cake A las cuatro de la tarde, todos miran el reloj Porque tienen tantas ganas de largarse como yo Por eso, tócame la campana María, tócamela La campana de la patoria María, tócamela Tócame la campana María, tócamela La campana de la patoria María, tócamela Tócame la campana María, tócamela La campana de la patoria María, tócamela Tócame la campana María, tócamela La campana de la patoria María, tócamela Los viernes después del cobro Salimos a ser mandao Y aquel cheque que nos dieron Se quedó medio pelao El fomengue no es cubano Ni boricua, sí señor Está medio aplatanado Se llaman Johnny Sabor Por eso Tócame la campana, María, tócamela La campana de la pantoría, María, tócamela Tócame la campana, María, tócamela La campana de la pantoría, María, tócamela Tócame la campana, María, tócamela La campana de la pantoría, María, tócamela Tócame la campana, María, tócamela La campana de la pantoría, María, tócamela Mañana por la mañana Cuando suena el primer break Yo me salgo disparado A comerme un coffee cake A las cuatro de la tarde Todos miran el reloj Porque tienen tantas ganas De dar garse como yo Por eso Tócame la campana, María, tócamela La campana de la pantoría, María, tócamela Tócame la campana, María, tócamela La campana de la pantoría, 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 María, tócamela